Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula de más de mi videoblog. Hoy voy a hacer una reseña de una cerveza. Directamente desde Cancún llega esta cerveza que se llama Tulum. La presentación es muy bonita. Si se fijan, tiene hasta su corcholata impresa. Se las dejo aquí para que la puedan observar. Esta es la presentación. Bueno, voy a hacer la evaluación o la reseña basándome en los criterios de la BJCP. No voy a meter aquí gusto personal, ni les voy a decir que está buenísima. Vayan y compren mil. Malísima no compren. No, eso en este blog o en esta cápsula no acostumbro a hacerlo. Simplemente te digo que encuentro que hay si coincide con los lineamientos de la guía BJCP y la decisión de comprarla es tuya. Pero yo no quiero influir en tu decisión de ¡ay, buenísima! ¡ay, malita! No, el malito y el buenísimo va más allá de lo que viene siendo la guía BJCP que no se basa en ningún criterio o un gusto personal. Simplemente te digo que hay y ya tú decides. Empezamos. Como una nota, muchachos, si ya se dieron cuenta, no traigo ningún cosmético en mi cara para evitar que los perfumes que pudiera traer o la grasa que tuviera un brillo labial me vaya a interferir con la evaluación para que lo tomen en cuenta. Igual si eres chica y estás en casa y quieres tener una mejor experiencia y más confiable cuando estás catando una cerveza, trato de que seas sin cosméticos. ¿Ok? Seguimos. El estilo de esta cerveza es categoría 1 y la subcategoría B, o sea, 1B American Lager. Voy a servir la cerveza, la voy probando, les digo que encuentro y nos vamos a la guía BJCP para ver si lo que tengo aquí en la copa va de acuerdo a lo que es el estilo. Destapamos. Voy a servir en mi copa tecu. En un video anterior les comenté por qué es ideal la cata en una copa tecu, para qué sirve, quién la sirve, etc. Ok, servimos. Podemos ver que el color es amarillo dorado, un dorado muy bonito que tiene una retención de espuma pues relativamente duradera. ¿Ok? En cuanto al aroma, me da notas a malta, algo de cereal, algo levemente de DMS o sabor a maíz. El lúpulo es muy bajo el aroma y también te da sensación como algo salado. Sí, huele como si trajera algo de sal, es como si te asemejara al mar. Ahora bien, vámonos con la impresión general de la BJCP. Una lager muy pálida, altamente carbonatada, de cuerpo ligero y bien atenuada, con un perfil de sabor muy neutro, bajo amargor, servidas muy frías, pueden ser muy refrescantes y saciadoras de la sed. El aroma bajo a ningún aroma a malta, que sí está presente, puede ser percibido como granosa, dulce o maíz. Acabo de comentar que me dio aroma a maíz. Ok. Aroma lúpulo, de ligero a ninguno, tiene un bajo aroma lúpulo, entra dentro del rango. ¿Qué otra cosa dice? Mientras que un carácter de fermentación limpio es deseable, un poco de carácter a levadura, particularmente una ligera fructosidad a manzana, no es una falta. Un ligero DMS, que es lo que acabo de detectar, tampoco es una falta. Entonces, en cuanto al aroma, está bien. La apariencia, color pajizo muy pálido, amarillo medio, espuma blanca, que rara vez persiste, muy clara. Si podemos ver, la espuma que teníamos ya se fue, entonces va de acuerdo con lo que nos está comentando el estilo. En cuanto al sabor, la voy a probar. Danutas a malta. Trae el amargor también, muy bajo, es de cuerpo ligero. Creo que aquí el productor logró su objetivo. Si te da cierta sensación de salinidad, si te asemeja como cuando estás en la playa. No me sabe a arena, no me sabe completamente a sal, pero si te da como que un toquecito leve al agua de mar, como cuando por accidente abres la boca y alcanzas a probar algo, muy, muy ligero. Vamos a ver qué nos dice la guía. La guía nos dice que el sabor es relativamente neutral en el paladar, con un final seco y fresco, con un bajo a moderadamente bajo sabor granoso, como a maíz, que puede ser percibido como dulzor, debido al bajo amargor. Sabor de lúpulo bajo a moderadamente bajo, que puede tener una cualidad floral, especiada y herbal, aunque rara vez suficientemente fuerte como para ser distinguido. Bajo a medio amargor de lúpulo, balance puede variar de ligeramente maltoso a ligeramente amargo, pero está relativamente equilibrado. El alto nivel de carbonatación puede acentuar la frescura de un final seco, carácter limpio de fermentación light. Hasta hoy lo que he leído sí me cumple con lo que tengo aquí, que igual a lo mejor mi umbral de detección no es tan amplio como lo marca la guía, yo creo que tendría que ser muy de grado máster ya como para detectar tantísimas cosas, pero lo que tengo aquí sí me está coincidiendo con lo que viene la guía. Muy si acaso, el toque que le pone el productor, que me da una sensación como a sal, como a mar, eso pues no lo comenta la guía, pero es parte de lo que me está reportando el productor y sí está cumpliendo. Como les digo, ni buenísima ni malísima, simplemente si se está pegando en cuanto a la carbonatación, en cuanto al sabor y el aroma esperado, sí lo tiene. Otra cosa, si ya notaron, no tengo nada de cosméticos encima, nada, traigo mi cara lavada precisamente para evitar que el aroma o el perfume que tienen los cosméticos me vaya a distorsionar lo que estoy probando aquí. La sensación en boca que me da, pues me da un cuerpo ligero, un cuerpo bajo, acuoso, es muy refrescante y es muy fácil de tomar. La serví en un rango de 4 a 7 grados, mi refrigerador está a 6 grados Celsius, entonces también entra en el rango de servido de una cerveza Lager Clara. Ahora, vamos viendo qué nos dice la guía BJCP, dice que la sensación en boca debe ser de cuerpo bajo a medio bajo, muy altamente carbonatada, con un ligero picor carbónico en la boca, así lo tiene, cumple. Y bueno, ya lo demás pues es historia, los ingredientes característicos y comparaciones de estilo, eso ya lo podrían ver ustedes en su guía BJCP. Lo más importante pues es la reseña, en general es un buen producto, como les digo, no les voy a decir si es a mi gusto personal o no, simplemente sí cumple con los lineamientos, está de acuerdo, tiene su espuma que se disipa, pero a la vez es una espuma que deja pues cierto espectro en la copa. El color es muy agradable, va de acuerdo a los lineamientos, o sea, encaja perfectamente y aparte trae el toque personal del productor. Entonces, esta es mi reseña de la cerveza Tulum, espero te sea de utilidad y que la pruebes si la encuentras, pues ya tienes una reseña más. No recomendación, porque simplemente te digo qué es lo que yo encuentro y ya tú sabrás si la compras o no la compras. Pero en realidad pues es un producto muy limpio, que es muy buena cerveza, porque cumple con los lineamientos. Ya del gusto personal, pues ya lo dejo a cada uno de ustedes. Y pues muchachos, me voy a seguir mi trabajo, nos vemos en la siguiente cápsula, les recuerdo que la cerveza nos une.